Hace un tiempo que hay chicos jugando al polo, pero cuando vinieron con la propuesta les decíamos nosotros del deporte que queremos que sea más que un grupo de jugadores, más que un grupo de personas haciendo este deporte, sino que se empiece a desarrollar este deporte. Que nosotros con mucho gusto íbamos a acompañar este torneo, siempre y cuando podamos hacer un plan de desarrollo y que no se quede en un grupo de personas que ya juega y solamente ellos van a jugar. Sobre esto estamos generando un plan en forma conjunta, venimos hablando con Eduardo, para que realmente podamos hacer esto, para que cada vez haya más y para que se instale el polo. Estos eventos son importantes para mostrarlos, pero es importantísimo que también haya chicos. Recién hablaba con el presidente, del cual también agradezco la presencia, es importantísimo que estén acá por dos motivos. Primero porque estamos al lado del presidente y un gran campeón de distintos torneos del cual tenemos mucho que aprender, de experiencia. Y por otro lado, de la institucionalización del deporte. Cuando hay una institución que avala, cuando hay una asociación, cuando los clubes empiezan a desarrollarse desde la institución, empiezan a crecer, se instalan y los deportes quedan. Ese es el objetivo, más allá del apoyo específico a este torneo, es que un deporte más ya se institucionalizó. Este es el primer torneo oficial, podríamos hablarlo, dentro del marco de la asociación. Y eso es muy importante. A partir de ahora vamos a hacer todo un programa para que esto no sea un evento aislado, sino que permanentemente pueda haber esta actividad. Estoy finalizando mi tercer mandato de acuerdo al tema estatutario. Me quedan el día 30, finalizo. Y cuando me enteré de la inscripción de este club a través de mi compañero de carrera dentro de la asociación de Polo Beto Gotti, que se iba a hacer, ni un minuto esperábamos con el gasto de mi hermano, de decir, vamos nosotros a ver, así informamos el motivo, porque realmente ver nacer algo es una cosa muy importante, te digo. Y creo que el hecho que la asociación de Polo apoye para los que no sucedan, van a estar hasta obligados a seguir haciendo lo que necesitan, lo que necesitan ustedes. Yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado, hoy hay un profesionalismo respetado, pero que no se pierda, sobre todo con los chicos jóvenes, el espíritu de la parte deportiva, ¿viste? Hecho mío, unas palabras que una vez escuché que decían, cuando la plata entra por la puerta, el deporte sale por la ventana. Eso lo hemos visto en muchos lugares, en muchas cosas, y este que es un deporte, si se quiere peligroso, pero muy útil para los chicos, ya que el caballo es un tema que se usa hasta por la parte de salud, que es lo que se llama la equinoterapia, creo que se debe de fomentar brutalmente, porque realmente el que se liga con el caballo vive las 24 horas, y los chicos más salen del colegio y van a ver los caballos, y están siempre una excusa, y creo que eso es lo que se está buscando. Aparte de eso, nosotros hicimos un estudio de lo que se llama la industria sin chimenea. Yo he traído unos ejemplares para dejárselos, y se van a asustar de lo que son los números. Nosotros los revisamos dos o tres veces porque no podíamos creer. Me refiero a todo lo que genera paralelamente el hecho de que haya una actividad deportiva, como es el caso del polo. Me refiero no a la venta de los caballos, porque eso es un tema que se pueden vender o no se pueden vender, pero trabajan herreros, trabajan petilleros, trabajan forrajeros, trabajan transportes, trabaja turismo. Bueno, para que tengan una idea, en un radio de 50 kilómetros de la capital del polo que es Pilar, en la temporada alta hay más de 15.000 caballos en actividad. Si ustedes hacen una cuenta que esos caballos comen todos los días, esos caballos cada 30 días hay que errarlos, esos caballos hay que tener el tema veterinario presente, hay transportes, bueno, estoy hablando de millones de dólares, no de pesos, y no momentáneos, sino porque una vez que se terminó la temporada, los caballos vuelven al campo y los veterinarios y las veterinarias siguen trabajando, los forrajes se siguen haciendo. Yo le veo acá, sobre todo, siendo nuevo, tiene una ventaja, no está contaminado de nada, de las cosas malas que siempre hay en las grandes, tienen un porvenir brutal. El interior necesitaba esta zona para empezar a expandirse.